Bueno, nos vamos al centro, Carolina. Adelante, te vemos. Vamos. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con el legislador de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, quien gentilmente está acercado aquí a nuestro móvil para comentarnos sobre un proyecto que ha presentado en la legislatura, un proyecto muy particular con la intención de intentar por allí modificar algunas cuestiones para poder aplicarlo. ¿A qué me refiero? La intención del legislador es que los padres se vean obligados dos veces al año, dos sábados, obligados a juntarse en el colegio entre padres y docentes. A ver, la pregunta del legislador, muchísimas gracias por acercarse a nuestro móvil, es cuál es el motivo de esta presentación, de este proyecto. Bueno, buenos días. Gracias, Caro. Gracias, Lagarto. Gracias, La Mesa. Sí, hemos presentado un proyecto, esto fue el día lunes, en donde promovemos una reforma a la Ley Provincial de Educación para que el Ministerio de Educación de la Provincia establezca dos sábados al año como obligatorios para que suceda una jornada en la cual participen los padres conjuntamente con sus hijos, los alumnos y los docentes y distintas autoridades académicas de la escuela. Esto apunta básicamente a recomponer el vínculo pedagógico, la relación necesaria entre la familia y la escuela, recomponer la confianza en la institución educativa. Básicamente es eso, hay una serie de particularidades del proyecto que nos pareció más oportuno y más conveniente dejarlo librado a que sea el Ministerio de Educación quien lo regla a mente. Me refiero a cómo coordinar puntualmente qué sábados, si son los mismos sábados para todas las escuelas. Nosotros proponemos que esto sea obligatorio para todas las instituciones educativas públicas y privadas, de nivel inicial o nivel medio, es decir, primario o secundario. Dejamos librado que el Ministerio establezca cómo resolver interrogantes como el salario de los docentes para ese sábado, cómo coordinar con los padres que eventualmente trabajen esos sábados, pero nos parece importante que se dé una jornada de este tipo. No es una idea que se le ocurrió al legislador de Loredo, sino que son sugerencias que están formulando distintos pedagogos, distintos licenciados en ciencia y la educación. Puntualmente hay un organismo académico que es el CIPEC que a nivel nacional lo ha sugerido para escuelas nacionales y escuelas de distintas provincias. Ahora, legislador, uno de los motivos será tal vez que los padres no están tan involucrados como antes. Uno por allí cuando era más chico, los padres iban al colegio cuando la docente los requería para una reunión. Por allí, ¿ahí están con poco tiempo o más despreocupados los padres? Bueno, hay de todo un poco, como en todo. Hay distintas situaciones en distintas escuelas. También tiene que ver con el activismo de los propios docentes, autoridades de la escuela, con las realidades de cada familia, con la multiplicidad de trabajos que hoy tiene el padre y la madre. Pero lo cierto es que esto apunta a resolver un problema que si vemos los diarios, escuchamos este propio programa, escuchamos la radio de los últimos dos meses o de los últimos dos años, ¿qué vemos? En San Francisco una abuela de joven edad golpeó a una docente. En Jesús María unas alumnas golpearon y cortajearon el rostro de una niña. En Carlos Paz también, entre las alumnas, el fenómeno del bullying a una niña porque iba a cumplir 15 años. Tenemos ahora este caso que nos ha conmovido a todos, que tiene que ver con el chico que ha observado a sus alumnos drogándose y ahora está siendo reprimido y perseguido por los propios compañeritos. Es decir, en la escuela hay una multiplicidad de conflictos. Son los conflictos de la sociedad que se trasladan a la escuela. Después tenemos los conflictos propios de la educación que pueden ser consecuencia del otro, las consecuencias que se expresan en la deserción escolar, en los índices de mayor repitencia, de mayor edad, en los problemas de la calidad educativa. En definitiva, entre esa multiplicidad de problemas, lo que observamos es que hay propuestas legislativas que abordan una sola faceta, que es la del control, que es la de la represión. Y que, bueno, probablemente también haga falta en la legislatura, probablemente en breve, se esté sancionando el proyecto de las cámaras para los jardines maternales. El legislador Buso, que lo propuso, ha accedido a hacer muchas modificaciones, se está en el estudio, eso puede salir. Pero es cierto que se aborda una sola faceta. Todos los pedagogos están sugiriendo reconstruir estos vínculos. Y esto puede ser un paso. Ahora, la pregunta es, ¿desde la UPC, desde SADOP, ha habido una reunión con usted por ese tema? No, los vamos a ir a visitar. Por eso dejamos librado al Ministerio de Educación la reglamentación de todas estas cuestiones que pueden suscitar dudas a los docentes, a los padres, qué va a pasar con esa jornada, ya cada vez más los roles que se le dan a los docentes. Un docente está preparado para determinadas cuestiones y de pronto tiene que ser un gran contenedor social. ¿Me lo ayudó? Sí. Sí, buen día, Ivana Martín lo saluda. Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Dos cositas, porque le iba a decir una, pero después usted mencionó lo de que todavía no han ido a la UPC, me parece que tal vez debiera haber sido al revés, escuchar la opinión primero de la UPC y de los docentes. Suena, y a eso voy a lo que le iba a preguntar, suena interesante lo que plantean esta jornada de unificación, pero teniendo en cuenta todos los objetivos que se quieren alcanzar, que usted mencionó y detalló, ¿no le parece que también suena un poco escaso, que sean dos jornadas nada más, una del año? ¿Qué tanto se puede lograr en solo dos veces? Está bien lo que me decís. Igual, te quiero decir que ayer escuchaba justamente con el conflicto de este alumno en la escuela que había firmado a los compañeritos drogándose representantes de los docentes y que señalaban cuestiones en este sentido, ¿no? No cargar todas las responsabilidades en el docente y ver cómo involucramos a la familia y a los padres en la calidad de la enseñanza, en el conocimiento del plan anual educativo del docente, del plan institucional de la escuela. De ninguna manera estas dos jornadas pueden solucionar semejante problemática. Justamente lo que decimos es que se va abordando de distintas perspectivas. Por un lado, desde el control, como el proyecto legislador Buso que apunta a una particular problemática. Después tenemos el problema de las drogas que tendrá que ser abordado desde otro lugar también. Ya de por sí, Ivana, las escuelas tienen jornadas de reuniones con los padres. En algunas escuelas más, en otras menos habituales, en algunas más fructíferas, en otras menos, ya hay jornadas de tipo. Que no son obligatorias. Que no son obligatorias. No creemos que se pueda cargar con más de dos días. Puede ser tres días, cuatro días, pero no se puede cargar tanto más días con carácter de obligatoriedad. El sentido de estas jornadas es que se realicen distintas actividades. Por ejemplo, algunas pueden ser reparar las propias escuelas. Porque también existe otro problema que se ve fundamentalmente en las escuelas públicas. Que el Estado hace un esfuerzo, para nosotros es caso, porque hay muchísimas escuelas contenedores y lo hemos denunciado. Pero supongamos los casos por la positiva en donde el gobierno repara una escuela, duran muy poco las reparaciones. No hay una cultura de proteger esa propiedad que es pública y que es de los propios alumnos. Se rompen las escuelas. Entonces, hay jornadas que se puede hacer con los padres que tienen que ver con pintar la escuela, reparar algunas cosas, y ahí enlazar algunos vínculos, que se conozcan los padres entre sí, que conozcan las docentes, etc. Está bien. Bueno, legislador, está interesante el proyecto, inclusive para seguir debatiéndolo. Le agradezco la gentileza. No, gracias, Lagarto. Gracias. Gracias, hasta luego.